Buenas noches amigos, les presentamos los resultados del premio mayor de la lotería del Valle. A continuación, los números de ganadores y los premios secos para el día de hoy. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz noche.